Buenos días, les damos la bienvenida a la última charla del profesor Carlo Ginzburg en el marco de Residencias en Historia organizado en el Instituto de Historia UC. Agradecemos a la Embajada de Italia en Chile, al Instituto Italiano de Cultura, a la Pontificia Universidad Católica de Chile y al Instituto de Historia UC, y especialmente al profesor Carlo Ginzburg. La sesión de hoy cierra el ciclo en los hombros de los gigantes. Dante, Maquiavelo, Miguel Ángel, Montaigne. Ha sido un honor poder oír las presentaciones a la distancia y se destaca el público que nos acompaña desde distintos lugares. Hoy viernes 18 de junio la presentación se titula El secreto de Montaigne. Su charla va a durar 40 minutos y luego tendremos 30 minutos de preguntas que pueden enviarnos por el chat. Antes de comenzar, les recuerdo que a quienes estén conectados en Zoom, contamos con traducción simultánea al castellano, para lo cual tienen que elegir en la botonera el idioma de la traducción. En Zoom, o sea, en YouTube estamos transmitiendo en italiano, pero luego tendremos disponible la versión en castellano. Muchas gracias, profesor Ginzburg. Ha sido un honor recibirlo en estas tres ocasiones, los viernes de Ginzburg, y lo agradecemos profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un honor, es un privilegio. Muchísimas gracias. El hombre, escribió Montaigne, es por cierto un sujeto maravillosamente vacío, variado y fluctuante. Es difícil dar de él un juicio constante y uniforme. Un fragmento citado innumerables veces, así como el avío lector con el cual se abren los ensayos. Quiero que me vean aquí, en mi manera de ser sencilla, natural y consuetudinaria, sin amaneramiento ni artificio, porque es a mí mismo el que estoy retratando. Pero hacer un hombre o retratar un sujeto fluctuante como el hombre, más específicamente Michel de Montaigne, en una forma sencilla, natural y consuetudinaria, la respuesta para Montaigne era todo sino descontada. No se trataba solamente de las convenciones que le impedían de retratarse como él hubiese desiderado. Por entero y totalmente al desnudo, así como son los habitantes de las tierras recién descontadas, cercanos a las primitivas leyes de la naturaleza. Había otra y más grave dificultad de la cual Montaigne llegó a ser poco a poco consciente, hasta hacerla explícita en el tercer libro de los versículos, 1588. El mundo no es que un columpio continuo. Todas las cosas fluctúan sin posarse. La tierra, las rocas del Cáucaso, las pirámides de Egipto, tanto por el movimiento general como por su propio movimiento. La misma constancia no es otra cosa que un movimiento más débil. Yo no puedo fijar mi objeto. Él procede indeciso y vacilante por una natural embriagueza. Yo lo tomo en este momento, así como está en el instante en que me intereso a él. No pinto y retrato el ser, sino que pinto el pasaje. No el pasaje, no el pasaje de una edad a otra, como dice el pueblo, de siete en siete años, sino que de día en día, de minuto en minuto. Necesito adaptar mi descripción al momento. Fin de la cita. No retrato el ser, retrato el pasaje. Una empresa literalmente imposible, por lo menos en un contexto del siglo XVI. El lector de hoy en día piensa inevitablemente al cine. De hecho, las imágenes evocadas por Montaigne, con el fin de comunicar el sentido de sus propios ensayos, no sufieren el movimiento, sino el artificio. En primer lugar, las grotescas. Considerando el procedimiento seguido por un pintor en una obra que poseo, me dio ganas de imitarlo. Él elige el lugar más bello y el centro de todas las paredes para colocar ahí un cuadro hecho con todo su talento. Y el vacío, todo alrededor, lo llena de grotescas, que son pinturas fantásticas, las cuales no tienen otro mérito, sino su variedad y rareza. ¿Qué cosas son estas cosas en verdad? Sino grotescas y cuerpos monstruosos, juntados con partes distintas, sin una figura determinada. Sin otro orden, ni conexión, ni proporción, sino el orden casual. Desnit impicen, mulher formosa superna. Termina en pez, una mujer linda, en su parte superior. Horatio, ars poética. Pinturas fantásticas, juntadas con miembros distintos, un entanto más conectado. Las analogías icónicas usadas por Montaigne para definir sus propios ensayos evocan la cultura figurativa que solemos llamar manierismo. Al mismo tiempo, subrayan el elemento artificial que caracteriza el proyecto de, cito, retratar a lo natural. Es así mismo. Estamos muy lejos, como se puede ver, de la manera de ser simple, natural y con su estudinaria, sin amaneramiento ni artificio de la citación anterior. La imagen de sus propios ensayos como grotescas y cuerpos monstruosos abre el camino del tercer libro, publicado en 1588, a la imagen de sí mismo como monstre y milagro. No he visto prodigio, no he visto ni prodigio ni milagro en el mundo más evidente de mí mismo. Nos acostumbramos a todas, a cada cosas raras con la costumbre y con la costumbre. Pero más me frecuento y me conozco, más mi divergencia me asombra y menos me comprendo. La apología de Ramón Sebon, el más largo y más ambicioso de los ensayos de Montaigne, es como reconocido un texto paradójico. La presunta apología del teólogo del 400, del cual Montaigne había traducido en la obra para obedecer al Padre, abre camino a una argumentación excéntrica. Ella es introducida de forma paulatina. En un primer momento se examina el hombre como ser privado de la gracia divina, su pretensión de ser en el centro del mundo. Consideramos, por lo tanto, en este momento el hombre solo, sin socorro externo, armado de sus propias armas y desprovisto de la gracia y del conocimiento divino, de todo su honor, de toda su fortaleza, y es el fundamento de su ser. Veamos, por lo tanto, cuánto él pueda resistir en ese bello estado. Que él me haga entender con la fuerza de su propia razón sobre cuáles bases ha fundado esos grandes privilegios que considera tener por sobre de las otras criaturas. ¿Quién le hizo creer que aquellos mirables movimientos de la bóveda celestial, la luz eternal de aquellas antorchas rotadoras así sopocados, los movimientos espantosos de ese mar infinito hayan sido determinados y perdurezcan por muchos siglos por su propia utilidad y por su propio servicio, es posible imaginar algo tanto ridículo como el hecho de que esa miserable y mezquina, que ni siquiera es dueña de sí misma, y está expuesta a las injurias de toda la, se diga, patrona del universo, del cual no es en su poder conocer la más misma parte, menos aún comandarla? Hasta acá, nada de abiertamente provocatorio. Sin embargo, las palabras, cito, esos grandes privilegios que considera tener por sobre las otras criaturas, abren el camino a la parte central del ensayo, basada sobre la comparación entre el hombre y los animales, con una ventaja para estos últimos, cita. La más desastrosa y frágil de todas las criaturas es el ser humano y al mismo tiempo la más orgullosa. Ella se siente y se ve colocada aquí en el medio del lodo y el estiércol del mundo, pegada y clavada a la peor y a la más muerta y podrida parte del universo, al último nivel de la casa y al más lejano de la bóveda celestial, en conjunto con los animales de las peores de las tres condiciones. Y con la imaginación se va poniendo más encima del círculo de la luna y se pone el cielo debajo de sus pies. Es por la vanidad de esta misma imaginación que él se iguala a Dios, que se atribuye las prerrogativas divinas, que elige y separa a sí mismo de la muchedumbre de las otras criaturas. Interpreta a los animales, sus hermanos y compañeros, y les otorga aquella porción de facultad y de fuerzas que a él mismo le gusta. ¿Cómo puede él conocer con la fuerza de su inteligencia las motivaciones internas y secretas de los animales? ¿De cuál confrontación entre ellos y nosotros deduce la bestialidad que atribuye a los animales? ¿Cuándo juego con mi gata? ¿Quién sabe si ella no hace de mí su propio pasatiempo más de lo que yo hago con ella? ¿Cuándo juego con mi gata? En este brusco desliz del registro alto de la filosofía al registro bajo de la experiencia cotidiana, reconocemos el timbre inconfundible de la voz de Montaigne. Sin embargo, este gesto de afectuosa familiaridad con el lector no debe engañarnos, así como no debe engañarnos la aparente credulidad con la cual, a lo largo de las páginas, Montaigne registra ejemplos innumerables de inteligencia de los animales procedentes de la antigüedad o de la vida cotidiana. Este conjunto de anécdotas tiene un objetivo que va emergiendo poco a poco. Tenemos que darnos cuenta que por cada cosa, nada es más querido y valioso que su propio ser. El león, el águila, el delfín, no valora nada más allá de su propia especie y que cada uno requiere las calidades de todas las otras cosas a sus propias mismas calidades. Y nosotros ponemos, por supuesto, ampliarlas y limitarlas, pero eso es todo. De hecho, más allá de esa relación y de este principio, nuestra imaginación no puede andar ni adivinar nada de distinto. Y es imposible que salga de esos límites y que vaya más allá. De aquí nacen aquellas antiguas conclusiones. De todas las formas, la más bella es la del hombre. Dios, por lo tanto, tiene tal forma. Ninguno puede ser feliz sin virtud. Ni la virtud puede ser sin razón. Y la razón no puede albergar otra cosa sino en la figura humana. Dios, por lo tanto, es revestido por la figura humana. Fin de la cita. Detengámonos un momento. Dios, por lo tanto, es revestido por la figura humana. Montaigne está hablando de las antiguas conclusiones, es decir, de los griegos y de los romanos. Sigue una cita del De Natura de Orum de Cicerone. Cita. Tan grande es la costumbre y el prejuicio de nuestra mente que cuando piensa en Dios, pronto se le presenta la figura humana. Fin de la cita. A este punto, con una jugada crucial en un fragmento insertado en la segunda edición de los ensayos, 1588, Montaigne evoca un célebre fragmento del filósofo greco Xenófane, VI siglo a.C. Por lo tanto, Xenófane decía ingeniosamente que si los animales se fabrican de los dioses, como es plausible que hagan, los fabrican seguramente similares a ellos mismos y se presumen de ello, así como hacemos nosotros. De hecho, ¿por qué un pato no podría decir los siete? Todas las partes del universo me pertenecen. Tienen que ver conmigo. La tierra me sirve para caminar, el sol para darme luz, las estrellas para inspirarme sus influjos. Tengo tal ventajas por los vientos, tal ventajas gracias a las aguas. No hay cosa que esta bóveda celestial reciba con otro favor como yo. Soy el orgullo de la naturaleza. No es, si acaso, el hombre que me da comida, me da alojamiento y me sirve. Es para mí que él siembra y muere. Si me come, de la misma manera hace el hombre con su propio compañero. Es lo mismo que hago yo con los gusanos que comen y matan al hombre. La misma cosa podría decir una grulla, y más orgullosamente aún por la libertad de su vuelo y la posesión de aquella bella y alta región. Fin de la cita. El adverbio arbustamente, ingeniosamente, que abre la evocación de xenófone, no debe engañarnos. La escasez de las referencias a Cristo en los ensayos fue llamado la atención sobre eso, pero si no me equivoco, no se fijaron en esta página, centro de la apología. Montaigne es un finque que está hablando en broma, pero está hablando en serio. El que habla es indescendiente por parte de madre de Lut López de Villanueva, judíos españoles convertidos. La burla de la supervia del hombre que se cree el centro del mundo nos hace entender cuánto sea absurda la idea de que Dios haya podido encarnarse asumiendo forma humana. Una argumentación agresivamente cripto-judaica, exhibida frente a los ojos de todos. Un secreto del cual casi nadie se dio cuenta, ni en ese entonces ni después. Bastante espinociano y como se dice panteísta, escribió Saint-Paul en su Porto Royal comentando la apología de Ramón Cebón. En las páginas de Saint-Paul dedicada a Montaigne, el nombre de Espinosa vuelve varias veces. Sin embargo, sí, recogiendo esa provocación, volvemos a leer la página de Montaigne. En lugar del deus y de natura de Espinosa, encontramos una contraposición entre la naturaleza y Dios. En la naturaleza, dice Montaigne, todo es tiempo, todo es devenir. En Dios, el tiempo no existe. Cita. Dado que ni siquiera en ella hay algo que permanezca en la naturaleza, ni que sea consistente, sino que todas las cosas han nacido o están naciendo o están muriendo, por lo tanto, sería un pecado decir de Dios que es el solo que es y que ha sido o que será. Porque esos términos son cambiamentos, pasajes o acontecimientos de lo que no puede durar ni permanecer siendo. Por lo tanto, hay que concluir que Dios solo es, y no a partir de alguna medida de tiempo, sino que es según una eternidad inmutable e inmóvil, no medida por el tiempo, ni sujeta a alguna transformación, delante de a la cual nada es ni será después, ni más nuevo ni más reciente, sino algo que realmente es, y con un solamente ahora llena el siempre. Y no hay nada que no sea realmente sino el solo, sin que se pueda decir, ha sido o será, sin principio y sin fin. Fin de la cita. A este punto Montaigne se hacía referencia sin nominarlo al amado Plutarco, a esta conclusión tan religiosa de un hombre pagano. Sin embargo, Plutarco escribió otra cosa. En una página famosa de su tratado sobre Iside y Osiride, se lee que la estatua de Isis exposta en Saiz tenía la siguiente inscripción. Soy todo lo que ha sido, que es y que será. Ningún mortal ha podido levantar el velo que me cubre. Fin de la cita. ¿Cómo se explica la inversión del fragmento de Plutarco de parte de Montaigne? La respuesta es, si no me equivoco, esta. Montaigne había leído la página de Plutarco a través de un fragmento de Arnul Leferron, su colega en el Parlamento de Bordeaux, en una recopilación basada en el escrito pseudo-aristotérico contra Xenopane, Xenone y Gorgia. Leferron definía la naturaleza de la siguiente manera. La Sempiterna, Immortalis, Nunquam Genita Natura, Cui Nullum Tempus Afert Comutaciónen. Esa eterna, Immortal, Nunca Generada, Naturaleza, a la cual el tiempo no puede dar transformación. Natura Sive Deus. Que quede claro, aquí no se trata de la identidad de Montaigne, marrano o quizás medio judío, quizás ni una ni la otra cosa. La noción de identidad es hoy, más que nunca, un instrumento político. Sin embargo, su valor analítico es nulo. El punto es otro, el significado de la apología de Raimond Siveau. ¿Es plausible suponer que este escrito encierre un significado escondido? Con esta pregunta, entramos en un terreno notoriamente peligroso. ¿Cómo demostrar la realidad de lo que es, por definición, escondido? Se preguntó, Shmuel Treganó, en la introducción de un libro de Sofía Jammat, titulado L'Histoire Juive de Montaigne, La Historia Judía de Montaigne, en 2001, y así sigue. ¿Es este el criterio en base al cual hay que evaluar la tesis de Sofía Jammat? Proyecto intrínsecamente no verificable, aun cuando la argumentación sea convencedora, si el acto mismo de decir y de escribir implique la intención de disimular. Ni Sofía Jammat ni Shmuel Treganó se detuvieron en la apología de Raimond Siveau. La tesis de Sofía Jammat empieza del descubrimiento de la identidad entre la fecha del aviso al lector de la primera edición de los ensayos, primero de mayo de 1580, y la festividad de Purim en el calendario judío. Esta fecha fue puesta al día en la segunda edición, 12 de junio de 1588. Para volver a aparecer en la edición de Bourdieu, que tiene las correcciones introducidas por Montaigne, en vista de la nueva edición de los ensayos destinada a aparecer después de su muerte. Aquí Montaigne, al final del aviso al lector, borra, lo se puede ver al final de la página, borra la fecha de la segunda edición y escribió de su propio pugno, primero de marzo de 1580. La identidad con la festividad de Purim podría ser resultado de la coincidencia. Más difícil es explicar el hecho de que se reinserte la fecha de la primera edición. La hipótesis de Montaigne-Marrano, que fue formulada a partir de estos elementos de contexto, debe ser verificada sobre la base de un análisis de los textos. Diversamente de Schmuel-Tregano, considero que un texto escrito, quizás de manera críptica, pueda ser descifrado, tomando en cuenta las indicaciones contenidas en el ensayo fundamental de Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing, La Persecución y el Arte del Escribir, 1941. He tratado de tomar en cuenta esas indicaciones en el análisis de la alapología de Raymond Sebon. Solamente después de haber identificado su núcleo cripto-judaico, he descubierto que St. Burt había escrito a propósito de Montaigne. Puede hasta haber parecido un excelente católico, aparte del hecho de que nunca fue cristiano. Desde un punto de vista completamente distinto, en un ensayo que tenía el objetivo de refutar con argumentaciones poco convencedoras y poco convencidas la tesis de la marginalidad de Cristo en nuestro ensayo, a Leo Strauss observó Hay que reconocer que en Montaigne el discurso rara vez es unívoco. Cada interpretación puede, para decirlo así, esconder a otra. La convergencia entre la interpretación cripto-judaica de la apología de Raymond Sebon propuesta aquí y el hecho de que vuelva a aparecer la fecha de la primera edición en la copia de Bourdieu, de Bordeaux, identificada por Sophie Germain como la fecha del propio Purim, induce a ponerse la pregunta, ¿por qué Purim? Es posible que Montaigne haya visto en la costumbre de enmascararse, disfrazarse, propia de la festividad de Purim, una metáfora de su propio judaísmo escondido, disfrazado. Uno de los primeros documentos sobre la costumbre de disfrazarse en Purim se encuentra en una recolección de responsa de Rabí y Damíns, impresa en Venecia en 1553. A la pregunta si fuese lécito ponerse caras, es decir, máscaras, y de disfrazarse los hombres como mujeres y viceversa, en ocasión de la festividad de Purim, Jutamíns había respuesto en contra de la opinión de otro Rabí que esos comportamientos estaban permitidos y absolutamente no eran pecados. En el índice del volumen, posiblemente preparado por el mismo editor, el Rabí de Padova, Meir Katsenelbogen, autor de la introducción, la opinión se indica de estas formas. Sobre la costumbre de hombres y mujeres de disfrazarse, literalmente de hacerse extraños, con caras llamadas máscaras, una evocación de esa costumbre podría haber llegado a Montaigne, no sabemos por cuáles vías, en 1580 o quizás adelante, antes de eso. Hay la tentación de encontrar una pista deliberadamente relaborada en el ensayo de gobernar la voluntad propia. La reflexión de Montaigne sobre el contraste entre el yo privado y el yo público, en su caso el haber asumido el cargo de alcalde de Bordeaux, desemboca en una cita de petróleo. La mayor parte de nuestras ocupaciones son una farsa. mundos, universo, exerpes, historia. El mundo entero practica el arte de la comedia. A través de la traducción de los ensayos de John Florio, la cita fue retomada por Shakespeare, como te guste. Todo el mundo es un escenario. Todos los hombres y las mujeres son simplemente actores. Pero vamos a ver cómo continúa Montaigne. Hay que recitar de forma correcta nuestra propia parte, pero como parte de un personaje tomado, prestado. De la máscara y de la apariencia no hay que ser de esencia real, ni del extraño lo propio. Nosotros no sabemos distinguir la piel de la camisa. Es ya suficiente con ponerse harina en la cara, sin ponerse harina en el pecho. Veo algunos que se transforman y se transustancian en nuevas figuras y en nuevos seres, según los cargos que asumen. Hasta el hígado y el intestino y se llevan su propio cargo hasta en la latrina. La duda que la contraposición entre máscara y apariencias tenga que ver aquí de forma agresiva a la disimulación religiosa nace de dos palabras. Si es transustancias y si acleriguan. Una referencia a la transustanciación en un fragmento que termina en una latrina es por lo menos sorprendente. Así como es sorprendente, el ideologismo se emprelatan, se acleriguan, se hacen curas. Una rabia anticatólica y anticlerical de parte de la que está moviendo los dientes detrás de la máscara que cubre su rostro. Se suele atribuir a Montaigne la invención del género en SAI, una afirmación demasiado nítida que invita a profundizar la investigación. Según la tradición, Jacques Pelletier sería uno de los autores de un libro titulado Discurso ya no es melancónico que equivocado sobre cosas que pertenecen a nuestra Francia, publicado por Manónima en Poitiers en 1556. En una serie de capítulos se reconocen los temas queridos de Pelletier desde la transcripción de las lenguas a su transformación, de los acentos y de la manera en que se pronuncian hoy en griego y en latín, de la corrupción de nuestra lengua francesa. Páginas como estas, si le tocó leerlas, habrán sugerido a Montaigne la imagen sarcástica del pedante evocada en el ensayo de la soledad. Es aquel todo catarroso, lagañoso y sucio que tuve salir después de la medianoche de un estudio y usted piensa que está buscando entre los libros cómo ser mejor, cómo ser más feliz, más sabio, nada de eso. O quizás morirá de ello, o quizás enseñará a la posteridad la medida de los versos de Plauto y la verdadera manera de una palabra latina. Fin de la cita. Sin embargo, en los discursos, ya no es melancónicos, sino distintos, en un capítulo titulado sobre el beneficio que derivamos de los libros y de las letras y sobre la gloria de nuestros reaccionadores, Montaigne habría podido encontrar algo distinto. las transformaciones de los imperios y de las lenguas, el agua, el fuego, las guerras, los ratones, las tiñoles, los ignorantes de las letras han hecho morir la mayor parte de los libros de los antiguos y entre ellos los mejores. Por eso, los que hacen el libro para hacerse inmortales a través de sus propios escritos se engañan y están mal informados. Pobres hombres, son tan pocos hombres, no han escuchado sus propios filósofos predicar que debajo de la luna no hay nada que no sea sujeto a la muerte, aparte, el espíritu que Dios dio a los hombres y ustedes quieren hacerse inmortales a través de sus propios escritos. Esta página podría haber suscitado la curiosidad de Montaigne, pero hay algo más. El tema de los poetas que se creen inmortales vuelve en el mismo capítulo más adelante. Se elogian hasta el último cielo y finalmente se creen inmortales. La muerte ni muerte dice uno, el otro al final, como ustedes pueden ver, en la última línea, el otro a la muerte el otro ar sigue en cursiva la escrita. Este capítulo es imperfecto. Seguida por dos palabras griegas, autos melancola, es melancólico. La insistencia sobre la melancolía que se retoma en el título del libro, discurso ya no es melancólico que distintos, hace pensar en la página del ensayo en que Montaigne justifica retrospectivamente su propio proyecto. Es un humor melancólico. Es un humor melancólico, un humor, por lo tanto, muy contrario a mi inclinación natural, producido por la tristeza de la soledad en la cual hace algunos años me había emergido, que me había en un primer momento puesto en la cabeza esta fantasía de ponerme a escribir y después encontrándome totalmente desprovisto y vacío de todas materias me he presentado a mí mismo como argumento y como sujeto y el único libro al mundo de esta especie de un diseño rudo y extravagante. Pero llama la atención aún más al final del capítulo sobre el provecho que derivamos de las letras y de los libros la obsesación provocatoria casi insolente de la incompletitud que parece casi invocar algo que se agrega a un adjunto a Longchay en ese capítulo Montaigne habría o habrá podido encontrar un precedente y una justificación de su propia poética de lo no finito no terminado en un momento inevitablemente sin embargo la el fin llega el amor en letras mayúsculas en el ensayo filosofar sin parar a morir Montaigne considera que a la muerte hay que pensar constantemente aunque nadie lo haga ellos van viene trotan danse de la muerte ninguna noticia y sin embargo es posible no solamente pensar sino también hablar de la muerte tenemos tenemos la impresión que esta pregunta se haya hecho abierto camino en la mente de Montaigne poco a poco a través de una reflexión ininterrumpida sobre el lenguaje se empieza con la paradoja del crepes tomamos una frase que la lógica misma nos presentará como la más clara si ustedes dicen hace un buen tiempo y ustedes dicen la verdad entonces hace buen tiempo no es esa una forma acertada de hablar bueno eso nos engaña como prueba vamos a ver el ejemplo si ustedes dicen yo miento y dicen la verdad por lo tanto miento el arte la narración la fuerza de la conclusión de esta frase son igual a la otra y sin embargo aquí estamos atascados fin de la cita con eso estamos aparentemente al triunfo del escepticismo pero es una victoria efímera porque hasta el escepticismo choca con los límites del lenguaje veo a los filósofos pirronianos escépticos que no pueden exprimir su concepción general de otra forma de hablar porque tendrían que tener un lenguaje nuevo nuestro lenguaje formado de proposiciones afirmativas que para ellos son absolutamente mal queridas por lo tanto cuando dicen yo dudo podemos tomarlos a la garganta para hacerlo reconocer que por lo menos afirman y saben eso que duden sin embargo la constatación que nuestro lenguaje el lenguaje humano está completamente formado de proposiciones afirmativas se contradice por el propio Montaigne después de algunas líneas a través de la proposición de su propia empresa su propio lema qué es lo que yo sé yo lo puse como lema en una balanza el lema está formulado como una pregunta no bajo forma de afirmación como yo ignoro o yo duro el lema y la imagen que constituían esa empresa destinada a ser famosa invierten lo que Montaigne había firmado muchos años antes en una carta a Monseñor de Messe señor de Roissy que antecede la traducción de la regla de Marriage la regla del matrimonio de Plutarco traducida por Etienne Lamoussin amigo de Montaigne él escribía en 1570 así escribía Montaigne señor una de la más loables locura de los hombres es usar la fuerza de la inteligencia para destruir y escandalizar las opiniones comunes que nos dan satisfacción y felicidad aquellos para mostrar poseer un espíritu más atrevido y más vivo que recibe y acoge solamente lo que ha sido estudiado y balanceado mil veces por la razón más sutil terminan después de una larga investigación para llenar su propio ánimo de dudas de inquietudes y de tierra en comparación con los críticos de las opiniones comunes Montaigne tomaba distancia en aquel entonces casi 20 años después la balanza que evalúa las opiniones recibidas por la razón más sutil y la pregunta alimentada por la duda incesante se entrelazan en la empresa de Montaigne que es lo que yo sé de esa manera Montaigne volvía a leer no solamente la medalla que le había permitido hacer en 1576 aquella empresa sino también la dedicatoria de 1570 Mons. Demes dos palabras clave balancear y duda habían cambiado de signo de negativas se habían vuelto positivas una inversión radical que parece haber huido de los intérpretes todo permite devisar como bien ha sido hecho en la frase que en la dedicatoria de 1570 seguía inmediatamente el fragmento citado que dice así no es sin motivo que la infancia y la sensibilidad han sido recomendadas por la verdad misma el signo de un persistente cristianismo de Montaigne esta presumida continuidad llora la tortuosa trayectoria subrayada por la inversión de la cual se ha dicho una tácita palio día que llevó a la moncebón a su mensaje escondido insinuado por un sujeto maravillosamente vacío variado y fluctuante muchas gracias es realmente un honor poder escucharlo les quiero recordar que tenemos el chat disponible para que nos envíen sus preguntas en el chat aparece bravo 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 de Diego Hernández acá no hay no hay el sonido verdad así que no sé si alguien tiene alguna primera pregunta que podamos hacer a mí no me llegan a mí muchas o sea aparecen las gracias pero a mí yo no sé si alguien tiene alguna pregunta Claudio Rafael una curiosidad Carlos yo soy muy ignorante en estas materias pero tú hiciste una referencia a una traducción joven de de montaigne ordenada por su padre habla de Nicolás de Cusa de la doctrina ignorancia me vino a pensar eso hablás de un filósofo de un pensador del siglo XV pero a quién te referías no sé exactamente la la traducción la traducción de la apología de Ramón Sebon y es una pido perdón es una traducción de Ramón Sebon y él después comenta esa traducción por lo tanto el texto de Ramón Sebon pero llega a conclusiones completamente distintas es decir que es un texto escrito con una perspectiva de la filosofía escolástica llega a ser según la tradición un mensaje escéptico ahora bien mi interpretación como pueden como han escuchado es distinta es decir este escepticismo en realidad esconde un elemento agresivamente que 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 positivo que propone algo porque por un lado existe esa contraposición entre la naturaleza que cambia y Dios que no cambia y por lo tanto la inversión del texto del texto de Plutarco sobre Isis de hecho yo invirtiendo la la broma la famosa frase de Spinoza Deus Sive Natura yo dije Natura Sive Deus porque a través es el amigo de Montaigne que interpreta el fragmento de Montaigne invirtiéndolo por lo tanto la naturaleza es inmutable entonces hay este este es el primer elemento que tenemos que considerar que es la contraposición entre la naturaleza y Dios ese es el elemento positivo propositivo y después está el elemento polémico y eso llega a través del fragmento de Xenofane ahora bien aquí también aparece Leferron porque Leferron en la recopilación que había preparado de un texto pseudo decía contra Xenofane contra Xenofane ahora bien él retoma Xenofane y lo pone al día podríamos decir porque Xenofane obviamente escribe en las Atenas del sexto siglo antes de Cristo y el politeísmo y su referencia es el politeísmo entonces ironiza sobre el politeísmo lo que más adelante se llamará paganismo pero digamos que de forma críptica entre las líneas Montaigne según mi propia interpretación lo que hace es atacar la idea de la encarnación ahora encuentro increíble que este ataque no haya sido descifrado y como digo y lo que encuentro interesante es la posibilidad de hacer converger la argumentación contextual de Sophie Jamal basada en esa fecha de la primera edición que vuelve a la tercera y un análisis textual que es mi propia análisis entonces esa posibilidad de combinar texto y contexto me parece que refuerza la misma tesis yo tengo una pregunta de Liliana Weinberg que pregunta cuál es la relación de lenguaje y verdad en Montaigne esto es un gran tema es un gran tema es un gran tema yo diría que Montaigne pone en duda cuestiona las capacidades conocitivas del lenguaje en distintas en distintas maneras hay toda una parte que está presente en la versión más amplia de este ensayo y que aquí tuve que recortar en que él subraya como el lenguaje cambia se transforma ¿no? es cambiante no solamente la naturaleza es cambiante el lenguaje también es cambiante y después se retoma en la paradoja del cretés es decir cuando el escéptico dice yo miento en realidad él está afirmando algo es la idea de pasar de esto al cosech es decir a la pregunta a la interrogación esto me parece una jugada notable que trata de salir de las formas estrechas del lenguaje lo que me parece que no ha sido puesto en atención es que eso implica una inversión de un texto más antiguo de Montaigne entonces antes digamos que se burlaba en aquella dedicatoria a Monseñor de Mem después de la muerte de su amigo Etienne la Boessie fue publicada esa traducción de Plutarco de Etienne la Boessie amigo de Montaigne Montaigne en ese momento inscribe en 1570 bueno son inocentes expresan dudas sobre todos después el mismo lo hace el mismo lo hace pero la duda no excluye la agresividad y esta es el cripto judaísmo entonces es extraordinariamente compleja su posición yo creo que reducirla al puro es un error pero digamos que hay en Montaigne escondido se intitula el secreto de Montaigne Carlos tengo otra pregunta acá de Yurizán Bolaños que dice podríamos tomar la ausencia del nombre de Cristo de los ensayos como un rasgo precisamente de ese secreto bueno diciamo secondo me la presencia marginalissima bueno la presencia muy marginal hay pocos ejemplos en los cuales el nombre de Cristo aparece en los ensayos pues a me me llamó la atención esta frase de St. Boe casi en broma que dice y él evoca a Spinoza que dice que es un panteísta a propósito de Montaigne y aquí quiero hacer una pequeña digresión St. Boe hoy es famoso sobre todo por el contra St. Boe de Proust en el cual Proust el joven Proust ataca a St. Boe que quería como decir centrar su análisis crítica de los escritores sobre su propia biografía de los escritores ahora bien Proust ataca ese enfoque porque bueno aquí tenemos un discurso que nos lleva lejos de Montaigne después de carácter general Proust se consideraba un fracasado como persona pero pero estaba dentro de su gran proyecto que después terminó incumplido y fue publicado después de su muerte ahora bien él ataca St. Boe no su biografismo pero St. Boe era un crítico muy agudo las páginas sobre Montaigne son muy bellas entonces tenemos que recuperarlas pues yo soy primero que lo hace tenemos que recuperar un gran crítico italiano Gianfranco Contini que escribió que el Port Royal de St. Boe es un libro extraordinario y seguramente tiene una riqueza extraordinaria ahora bien esta pista negativa si queremos de la marginalidad del nombre de Cristo creo que creo que pueda constituir el inicio de una investigación que yo he tratado de proponer para llegar a este cripto judaísmo de Montaigne Carlos aquí hay otra pregunta de Julio César que pregunta ¿qué saca de este camino analizado por estos en estos estudios de los hombres gigantes? Che porque yo he propuesto como título no voy a sbagliar yo había propuesto como título sobre la espalda sobre los hombros de los gigantes ¿me equivoco? ¿a eso va la pregunta? sí a eso va eso va eso como sabemos es una metáfora medieval y es una metáfora ambigua ¿verdad? porque porque ahí están los gigantes y están unos hombrecitos en este caso soy yo que voy trepando en los hombros de los gigantes pero la ambigüedad es que en los hombros de los gigantes nosotros no podemos ir ver más allá entonces superamos nuestros propios límites bueno en el sentido de que hay la ventaja de la perspectiva ese es el sentido de la metáfora de los gigantes entonces digamos que el hecho de que el cripto judaísmo de Montaigne no haya sido visto por los críticos yo lo encuentro increíble pensando en ese fragmento sobre la transassociación que termina en una latrina es decir como un lector o una lectora no haya sido escandalizados por ese paso tratando quizás de censurarlo pero eso no ha pasado yo no he encontrado ningún comentario pero alguien puede haberlo notado he controlado la traducción de John Florio que es un emigrante italiano por razones de religión que puso Montaigne a disposición de Shakespeare es decir Shakespeare no hubiera podido leer a Montaigne porque no lo conocía el francés pero otra vez de la traducción de él lo conoció bueno digamos que volvemos a este problema de leer entre las líneas que es un ejercicio que yo he hecho también en el caso de Montaigne en el sentido que hay algo que no está declarado o no está abiertamente declarado que sin embargo es una parte importante del mensaje bueno sí yo entonces quiero decir no me trepo no trepo solamente en los hombros de Montaigne también en los hombros de Leostraus él me enseña a leer entre las líneas cuando dice por ejemplo entre la antigüedad y la revolución francesa escribir sobre temas de política o de religión sosteniendo tesis heterodoxas era posible solamente de forma crítica entonces pues hay que aprender a descifrar esa técnica de escritura digamos muchas gracias gracias ¿Quién va ahora? ¿Yo? Entonces aquí tengo una una pregunta que acaba de llegar dice de Daniel Vázquez y te pregunta Carlos ¿podríamos asociar esta revisión que Montaigne propone sobre la encarnación en Jesús al extrañamiento que Menocchio experimenta ante el Dios encarnado que acepta la crucifixión? Bel paralelo es un buen paralelismo buena comparación y due eran bueno claramente los dos eran contemporáneos más o menos aproximadamente si lo eran Menocchio no ha podido leer Montaigne obviamente pero es una linda idea que sugiere el extrañamiento porque efectivamente cuando uno lee el ensayo de Montaigne sobre los caníbales los indígenas brasileños entonces existe esa toma de distancia en comparación de la ciudad europea que es algo increíble en realidad Menocchio este campesino de Triuli de alguna manera también toma las distancias de su formación leyendo el viaje de Magdavilla de John Mender y dice entonces hay este Mendeville que se mueve hacia la tierra santa sagrada y registra una serie de creencias raras entonces Menocchio dice a los inquisidores que leyendo estas páginas de cómo existieran estas creyentes esas costumbres tan extrañas eso lo habían perturbado entonces el extrañamiento puede actuar como técnica tanto hacia lo que es el Mare de Bordeaux es decir Montaigne como hacia un campesino de Triuli era una técnica que estaba ahí y podía actuar y revelar su carga explosiva digamos Tengo otra pregunta de Arnaldo Donoso que pregunta hola ya que en una conferencia anterior se trabajó sobre Dante y Auerbach me gustaría consultar por la representación del ser humano me perdí aquí por la representación del ser humano que trasunta que trasunta de los ensayos y más aún de la empresa de Montaigne y pero entonces yo pienso que aquí yo considero que tenemos por un lado que estudia historia por un lado tenemos la necesidad de lo que es dedicable a lo que estudia en historia de contextualizar la empresa de Montaigne por lo tanto entender como él haya llegado a proponerla y eso es lo que he tratado de hacer al final de la presentación después podemos decir que esta empresa tuvo mucho éxito hay una colección una famosa no sé si sigue todavía pero es una famosa colección en Francia que se intitulaba Que Seix Que Seixió que es una colección de enciclopedia entonces era muy elegante de no presentarla de forma afirmativa sino como una pregunta yo creo que podemos apropiarnos por un momento de la empresa de Montaigne y preguntarnos que sé yo que es lo que yo sé y a partir de eso reflexionar sobre lo que sabemos y sobre la posibilidad de ampliar nuestros conocimientos no existe este elemento antinarcisista que encuentro extraordinario porque Montaigne habla de sí mismo y pone a sí mismo al centro de su centallo cosa que nadie había hecho pero digamos que no es un libro narcisista no seguramente no de forma simple en Montaigne se muestran sus propios límites los límites del ser humano sus debilidades sus enfermedades por lo tanto es un libro digamos que enseña mucho eso me parece importante yo tengo ahora una pregunta de Gabriela Bravo y pregunta cómo se puede perdón cómo interpretar el pensamiento de Montaigne a la luz del contexto latinoamericano actual cuyo francamente no se atrae dispongo en ese caso francamente no podría contestar naturalmente claramente leer el ensayo sobre los caníbales sobre estos indígenas brasileños leerlo en Francia en Italia o en cambio leerlo en Brasil no es lo mismo que bueno claro que el filtro que existe en la lectura es distinto o sea la idea que lo que los europeos narcisistamente llamaron el nuevo mundo pues si lo vemos pues si lo vemos a partir de la América Latina por ejemplo pues entonces se puede mirar a la Europa con ojos distintos si puede invertir la perspectiva de Montaigne como decir digamos que yo no estoy contando es claro que yo no estoy opinando América Latina a Europa eso sería absoluto l'immigrazione massiccia dall'Europa dell'America Latina dell'Europa America Latina Gaston Burcuat o una revista que se llama Europa diciamo sottolineato l'Europa subrayando el hecho de que sea la misma y distinta pero bueno esta diversidad que para mi es apasionante todas las veces que yo me encuentro a dialogar como dire donne uomini que vengono de heres y hombres que vienen proceden de una experiencia tan distinta de la europea a pesar de las conexiones muy fuertes que existieron y existen todavía pues siempre aprendo algo algo que me sorprende que no me esperaba entonces aquí también podemos decir que en el fondo de la tradición europea son parte muchas cosas entre ellos montaigne quiero decir el ensayo sobre los caníbales es un giro un giro extraordinario porque porque es un ensayo en que toma distancia de los por un lado de los mismos indígenas brasileños pero por el otro lado toma distancia desde europa entonces es una una jugada extraordinaria levi-strauss dijo fue ruso a fundar la antropología bueno entonces donde ponemos a montaigne creo que montaigne tenga títulos para ser presentado como el fundador de la antropología que obviamente todos sabemos que es una empresa ambigua vinculada con el colonialismo pero prevé también la posibilidad de moverse en contra de sus propios fundamentos y aquí encontramos justamente a montaigne gracias ahora tengo una pregunta de luis manuel cuevas que dice si se podría investigar alguna conexión intertextual o de ideas entre montaigne y pico de la mirándola sobre todo en relación a la pregunta por el hombre bueno aquí hay que ver porque una obra bellísima nosotros tenemos tenemos una una obra muy culta de billet sobre los libros citados por montaigne en algunos casos podemos identificar las copias específicas poseídas por el mismo montaigne que sean identificados con una nota de propiedad en ese momento no sabría responder si él leyó pico no que yo no recuerdo eso pero no lo puedo excluir el discurso se complica porque existen unas fuentes comunes la manera en que por ejemplo yo citea chicerone plutarco son todos autores que por cierto se han leído y han sido traducidos y leído por los humanistas entonces aunque no haya un ligame una conexión directa puede haber una conexión indirecta y por lo tanto la investigación se complica una última pregunta de José Emilio Brucúa quien pregunta me pide hacer la pregunta a mí si entonces rechaza de plano la tesis de Popkin sobre el escepticismo de Montaigne como un prolegómeno del fideísmo y lo aparta de la corriente poderosa de un pirronismo cristiano que se remonta a Erasmo cuáles son las fuentes hebreas y rabínicas de Montaigne existieron en ese caso no es posible identificarlas y consolidar así la tesis revolucionaria sobre el marranismo de Montaigne a cuya exposición hoy hemos asistido aquí digamos que esta pregunta multiplica las preguntas y las posibilidades de investigación está claro que yo formulando la tesis no he hablado sobre la tradición sobre la cual Montaigne pudo haber acceso una tradición oral familiar puede ser posible pensar en eso yo creo que puede ser posible yo creo que puede ser posible eso podría esa tradición oral familiar podría explicar tanto esa fecha de Purim que vuelve a aparecer en la última edición en la copia de Bordeaux como la polémica cripto-judaica en la encarnación digamos que todo eso no necesariamente implica una lectura de textos que seguramente yo no puedo documentar en el libro que Montaigne supiera el hebreo pero el marranismo es un fenómeno misterioso porque la transmisión del marranismo es otorgada a tradiciones familiares y a gestos o a fechas del calendario quien sabe entonces ahí como sucede las preguntas de lo que hace la investigación chocan van a chocar en contra del silencio de la de las testimoniales de los testigos entonces mucha parte de la historia que queremos conocer no está documentada y eso nos lleva al lema de Montaigne que se es muchísimas muchísimas gracias profesor Gilsburg gracias a todos por sus preguntas gracias por las respuestas vamos a cerrar ahora y queremos agradecer a la envejada de Italia al instituto italiano de cultura al instituto de historia OSEA la universidad católica adiós